Bienvenidos a No Solo Speria y comenzamos. Siento que un sueño parecido no volver a más. Y me pintaba la mano la cara de... ¡Ey! ¡Estáis ahí! ¡Hola! ¡Hola! Ya hemos llegado a San André Buderabarca. Estamos ahora mismo con el coche arribando para montar el globo. Así es, así es. Ya que estamos, aprovecho para deciros que la feria que tenemos la semana que viene es la de Granoyers y después, no sé si vendrá Moncada y Reixac porque me han dicho que Moncada y Reixac es del 3 al 5 de junio. Os mantendré informados, aún así. Ya estamos llegando a San Andrés de la Barca para montar el toro. Espero que os guste este reportaje. Antes de comenzar, me gustaría pedir... Me gustaría pediros que os suscribáis, que dejéis un like, ole que ole, un comentario, me digáis lo que parece la feria, lo que os parece el pueblo feriante de cualquier ciudad ha llegado la... Se ha molado, eh. Está guapa, eh. Bueno, ya tenemos aquí el toro, el señor toro, Moni. Moni mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado de montar mi torito. Tenemos que abrir. Fran, ven pa' acá, te voy a crujir. Sí. Que yo no quiero ser feriante, y yo no quiero ser lo más. Que yo no puedo ser feriante, que yo no puedo ser lo más. Ya está. No, no estoy haciendo propaganda de Pringles. Aunque estaría bien que me pagase. El año pasado, mi padre puso el toro allí, donde está el martillo. Mórica, mira la que va. Allí, donde está el martillo. Y este año vamos aquí. El año pasado, en el reportaje de la mente hemos pasado, comenté que había mucho desnivel aquí. Como ya lo veis aquí, en este plano, se ve que hay mucho desnivel. El año pasado ya lo comentamos. Y por esa razón, ahora mismo voy a colación del toro, de que el toro ahora está montado así, en este lado. Y ahora, pues, el desnivel que hay este año, no es el desnivel que había el año pasado, porque montábamos allí. Entonces, como ahora montamos aquí, pues, hay mucho más desnivel. ¿Desnivel? Sí, desnivel. Como ves, hay mucha altura. Del suelo a la pata. Y eso se traduce, en más dificultad, ahora de montar y desmontar, etc. Veo que Fran, mientras yo me comía unas patatuelas, ya ha ido haciendo algo. Fran, no vayas a estar rápido. ¡Cállate la puta! ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver qué. ¿Qué pasa lo que tenemos aquí, tío? ¡Vamos a matar aquí, hombre! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! Ahí dice, prohibido fijar carteles, pero lo pone en un cartel. Es como que os habéis adelantado, ¿no, pinche güey? Es como que... Es como que no pongan carteles acá, que ya los ponemos nosotros. ¿Sembra tienes que surtirse esa marreta en el meus vídeos? No quiero salir de esa camiseta, pero... ¿Por qué? ¿Por qué echas así tú? También se entran en tus rec steal estos principios. No y tú ya tienes que pegarme sus dedos. No quiero salir de esa camiseta a miola No quiero que vas a poner las piezas de pутьes. Tengo también que sigues en su colffee de onion. Espér Mateглиza está bien mi capa de piezas. En un poco rosa! No quiero salir de mí familias. No quiero estrenRol Unible championships en la estabilidad. Estoy mostrgada por")e a toda parte. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Vamos a ver el video. ¿Pero cuántas cosas? A ver... ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Número 7... ¿Quieres ayudarme? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Vale? 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 De eso sí, de eso sí, de eso... A ver... A ver... ¿Vale? No, me quedó... No, me quedó... No, me quedan 3... No, me quedan 3... No, me quedan 3 o 4... Y yo... Y yo le doy 1... Dios... Empieza... Y como no... Esto es un cesto para ropa... Que también me ha regalado... Esto te lo ha regalado... Mi madre... Regalo número 1... Esto te lo juro que... Parece que lo haya planeado yo para el canal o algo... Pero es que no lo he planeado... Lo ha hecho ella sola... A ver... Número 1... A ver... Eso ya sabes lo que es... No... Sí... No sé lo que es... Sí... Lo que pasa es que yo te lo chivate... ¿Qué es, amor? Son los collares esos que pone en plan... Te amo, pero con todos los idiomas del mundo, ¿sabes? Ah... ¿Eso te miras? Sí... Ah... ¿Esto es para mi cruz o es para esto? Es para esto... Ay... 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 Ya lo está tirando todo... Ya lo ha roto todo... Yo no sé cómo se monta... Entonces tú... Yo ya... Ya... Ya lo había visto porque me lo enseñó ella... Tú miras aquí dentro... Mira, creo que si pone en la cámara se ve... Inténtalo... Uff... Mi Parkinson... No, espera un momento... Se ve, pero es que en plan... Tienes que hacerlo tú con el dedo, ¿sabes? Bueno, pero... Pero da igual... Aquí dentro salen... Te amo en todos los idiomas que hay... Pero tú miras aquí... Por aquí... Y cuesta mucho porque es muy pequeñito... Pero tú miras... Y aquí dentro... Tú ves un mundo entero de letras... Y ahí pone te amo en todos los... ¿Vale? Es muy bonito... Muy bonito mi amor... Esto... No sé cómo se monta... ¡Ah! ¡Joder! Ya lo he tirado dos veces... Perdón, mi amor... Perdón, perdón... Sí... Regalo número dos... A ver... ¿Cuánto regadito? Regalo número dos... Así es todo si querés... ¿Sabes lo que es? Sí... Es una cosa que... Yo tengo... Igual... Porque me hice mucha gracia... Sí... Sí... Porque es como que... Somos diferentes... ¿Sabes? Y... Qué más raro que un ovni... ¿Sabes? Vale... Esto lo vamos a hacer ahora... El sexto este... ¿Ahora el tres? Tres... Me voy a comer el tres... Mmm... Pull and bear... A ver, a ver... Tres... Ah... Mi amor... No estoy... Mi amor... Regalo número cuatro... ¿No? Cuatro... El tres va con el cuatro... El tres va con el cuatro... Ah... Es un conjunto... Es un conjunto... Oh... Shit... ¿Te gusta? Es tu pack Shakur... Me encanta... ¿Sí o no? Sí... Me encanta... Es mi estilo total... Gracias... Era edición ilimitada... ¿Sí? ¿Dónde? ¿En la polémet? Qué bonita mi amor... O sea que a lo mejor solo la tienes tú... ¿Sabes? De aquí... Sí... Está bien saberlo... A quien vea con la camiseta esa... Número... Cinco... Número cinco... Número cinco... Número cinco... Número cinco... Número... Número cinco... Monchis... Vale... Los monchis los dejamos aquí... Porque si no... Todos los monchis... Están destapados... Vale... Seis... El seis... Claro... El seis... El seis... Interesante... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No... Vale... Regalo número... El siete... El siete son monchis? No... No... ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? El siete... A ver si me he saltado yo el número... ¿Sí? ¡Oh, mierda! Veinte... Cinco... No... El siete... Y el siete... A ver debajo de algo... No está el siete... Ah, sí... ¿Sí? Yo pensé que me faltaba uno... ¡Siete! Vamos a ver... No sé qué es... Vamos a ver... ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! Hay dos... Es un pijama de... No sé esta temporada, pero... Es un pijama, mi amor... Para invierno, pero... Pero es muy grande... ¿No va bien esto? Que no es M... Bueno, vale... Está bien... ¡Mi amor! Pero lo voy a usar yo más que tú... ¡Ocho! ¡Ocho! Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno, si te fijas... ¡Ahora! 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 Está bien... Llegamos... Vamos a explicar ahora el vídeo... Porque yo me estaba dejando el pelo largo... Tenía coleta, que ya lo veréis visto... Y digo... Oye, pígame unas gomas de esas negras, no sé qué... Yo ya para mi cumpleaños, en dos meses, que yo ya me he cortado el pelo, ya no quiero tener mi pelo largo... Me ha cogido las gomas... Pero bueno, está bien tenerlas para el niño... ¡Claro! Muy bien, mi amor... ¡Nueve! Llegado número nueve, este pesa... ¿Qué es? Llegado número nueve... Mi amor... Mi amor... Mi amor... Mi amor... Que no te falte... Mi amor, ha pensado en todo ella... Cuantas cositas me ha regalado ella... A ver... Número diez... Pero el diez creo que era esto... No... Sí, esto... Vale, el diez descartado... Once... Nuestro número, mi amor... El número nuestro, mi amor... El once del once... Del dos dos... Sí... Ten cuidado por favor, ¿vale? Abre, abre... ¿Esto es? Te decías gordi con mucho amor, te amo... Pero es un sobre dentro de un sobre... Hay algo... Claro... Es un regalo dentro de un regalo... No me ha venido peces, tío... ¡Joder! Me está matando ya todo, ya... Porque quería poner número a todo, ¿sabes? Lo he tenido que envolver... Oh, lo he roto, mi amor... No pasa nada... Sí, es un sobre... Pajarito, mi amor... Si quieres lo leer después, ¿vale? Esto es privado... Esto es privado... Esto es privado... Esto no lo voy a leer... ¿Cómo es otro? Lo hemos leído... Muy bonito, muy bonito... Vale... Número doce... Número doce... Número doce... Número doce... Número doce... Mira, el palo... Eso... Ah, el doce... Sí... Ya he dicho antes que ya me empiezo a dar miedo esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Vamos... Número doce... Ha colaborado mi madre... ¿Eh? Ha colaborado mi madre con eso... Que ha colaborado mi madre con eso... ¿Con esto? ¿Qué es esto? Es la ceba... Es un boli... 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 ¿Qué es esto? Ostias... Verbar, sátete... Iba, ¿eh? Sí, me imagino... Ostias... ¿Te gusta? Sí, me gusta... Sí... ¡Mermar! Para tenerlo ahí, ¿sabes? O algo... De decoración o... No sé... ¡Mermar! Vale, va... Número trece... Sí... Número trece... Monchis... Ah, no, mira... Ahí... Baby... Ahí... Eso es... Trece... Calcetines... Calcetines... Calcetines y algo más... Son calcetines... Ah, son calcetines... Sí, pero unos diferentes y otros... Un Nike... Oh, mi amor... Calcetines Nike... Oh, yeah... Mi amor... Son cinco pares... Número catorce... 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 Olé... ¿De Valentine's? ¿Y eso por qué? Porque no hay presupuestos... Amor... Dame un chupito... ¿Quieres? Venga, por mi cumpleaños... Claro que sí... Por Ibiza, por mi cumpleaños... Sí, por mi amor... ¿Qué hay? Algo ha caído... Por Ibiza, mi amor... Dios... Regalo número catorce... Yes... Catorce... ¡Quince! Quince, 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 quince... Mira... Ahí... ¡Quince! ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué será? Es una tontería... Es que, Diego, como tienes pantalón... No abre abre... Ah, un cinturón... Mi amor... Un cinturón... Lo que es muy ancho quizás, ¿vale? Pero si quieres lo cambiamos, ¿vale? Mi amor... Es probártelo, ¿vale, Gordi? Sí... Muy bien, mi amor... Muchas gracias... ¿16? Sí... A ver, 16... A ver, 16... Pero no era nada de esto... 5... 20... 10... 16... Ahí tienes el 17... Mira... ¡Ah, sí! ¡16! ¡16! ¡Chan, chararán! ¡Amor! Amor, ¿cuánto año te has gastado con todo esto? No... Eso va con los calcetines... ¿Eh? Eso va con los calcetines, Nike, ¿vale? ¡17! Qué chulas, mi amor, me gustan mucho las rocas... ¡17! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? Un bolso... La cosa... ¡Amor! ¿Pero un bolso o tan grande? Es grande, ¿no? Sí... 18... Vale, 18 es este... ¿19? Sí... 19... Ese lo puedes romper... Ese lo puedes romper... Ese lo puedes romper... ¡Amo! 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 ¿Cuántos días habéis estado aquí comoriendonos de hambre y no has comido pizza y has guardado aquí el dinero? ¡Amo! 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 ¿Cómo eres así, tío? ¡Amo! Lo que me debe 50 céntimos, eh... ¡Amo! No tenía cambio... Esta boleta es mía... ¡No! Mi amor... Un vale para pizza... Pero solo para pizza... Vamos hoy... ¿Hm? Como quieras, mi amor... No, hay muchos monchis ya... Hoy... Pero si queremos pizza... Bueno, es lo que tú quieras... Lo vas tocando yo quieras... Sí, exacto... ¿Es tú, vale? Sí... Es como la lotería... Es un vale, ¿vale? Sí... ¡20! 20... 20, 20, 20... Creo que son monchis... Ah, sí, el 20 son monchis... Espera, tiras todo el nuestro... Vale... El 20 son monchis... Sí... ¡21! ¡21! ¡21! Aquí, en la esquina... ¡21! ¡21! ¡Oh, qué es! ¡Un pantalón! ¡Mi amor! ¡Para que lleves con las bambas, ¿sabes? Es así... ¡Chuleta! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿22? ¿22? ¿Qué es? Es muy bonito... Lo he hecho yo todo, eh... O sea, todo lo que tú estás viendo lo he hecho yo, eh... Te lo juro... Cuidado, eh... Me muero... ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Totras fotos bonitas! ¡Totras fotos bonitas! ¡Totras fotos bonitas, mi amor! ¡Mi amor! En plan las de la boda... Cuando fuimos a Valencia... A Ibiza... ¿Sabes? O sea, las que más... En la feria... ¿Sabes? Donde siempre estábamos, ¿sabes? O sea... Al menos donde siempre están mis pensamientos, ¿sabes? ¡23! ¡23! ¡23! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Amor! ¡Amor! ¡Hombre! 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 Y también me he rido cuando la he visto... ¿Hombre! ¿Hombre? ¿Hombre con su máquina? ¡Hombre! ¡Hombre! Me la ha recomendado el José... ¿Hombre? Estás todo el rato diciendo en el vídeo, mi amor... ¡Hombre! 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 Ay, no sé qué es. ¿No sabes lo que es? Ahora no. Ah, sí. ¿Qué es? Páralo. Un teclado. ¿Un ratón? Sí. ¿Inalámbrico? Sí, es UCB inalámbrico. Un teclado inalámbrico, mi amor. Qué bien. ¿Cuál va? ¿El 25? ¿El 25? ¿Cuántos regalitos, Dios? No se acaban, ¿eh? ¡Star Wars! ¿Star Wars? Es que a mí me ha encantado. Lo siento. ¿Te gustan o no? Sí. Estas tías de Star Wars. No, pero enséñalo. Mucha pena, pero que esto... Esto para guardar. Eh... Mi amor. ¿Cuántos regalitos, a ver? 26. ¿26? ¡26! Oh, shit. ¿Cuántos regalitos? Oh, shit. Mi amor. Mi corazoncito, mi amor. Mi amor. Tu corazoncito. Que va a estar ahí siempre, ¿vale? Número 27. ¿Esto qué es? Un sobre. ¿Otro? Sí. Llevan tres, ¿eh? Uy, uy, uy. Vamos a ver cuántos sobrecitos que habrá aquí dentro. Y esa cara... De intrepido. Ella ha escogido un orden. Sí. Un bala peluquería, mi amor. Me he cortado el pelo hoy. Ya. Pero para la próxima. Que hay 10 euros. ¡Mi amor! Veintiocho. Veintiocho. Es el último. Veintiocho. Y el veintinueve, cacaolat. ¿Es el último? Sí, es el último. ¿Y ese más especial? No. Ese es más para mí que para ti. Hombre, porque algo tenía que tocar para mí. ¿Esto tenía que haber sido el veintinueve, el veintiocho? No, el veintinueve es el cacaolat porque siempre hay que llenarte la barriguita de cacaolat. Y ese, porque yo lo estoy intercalado, ¿sabes? Pues ya no hace frío. Me da igual. O sea, eso te lo juro que te... Madre mía. Te salva el culo. Ya no hace frío, ¿sabes? Nunca más. Ya no existe. Madre mía, cuántas cositas me ha regalado mi niña, ¿eh? Cuántas cositas. A ver, a ver. Un vale para pizza. Un vale de peluquería. Un calzoncillo de Star Wars. Una foto muy preciosa, preciosísima de mi niña. Tupac. Pantalones. Muchos monchis. Para cortar el pelo, la cara de este capullo me encanta. Se le ve feliz con su... Con su corte. Una pambas Nike. Cera. Qué regalito más bonito, mi amor. Gracias, te quiero. Sí, mi amor. Ya estamos desmontando aquí en San Andrés de la Barca. Hoy ha sido el último día, hoy lunes. Hoy es lunes 15 de mayo del 2023. Dentro de media hora es mi cumpleaños. El viernes ha llovido. El sábado ha llovido. El domingo ha llovido. Hoy ha llovido. Es poquito, pero ha llovido. Y no ha venido nadie. Esta feria, este año, como la feria de abril en el vídeo anterior, también ha salido un poquito desastrosa. Un poquito. Un poquito bastante. Porque ha llovido y no ha venido nadie. O sea, ha sido la SEMA. Ha sido la SEMA. Ha salido bastante. Pero a veces las ferias así, chicos. No se puede hacer nada. A veces, es lo que estaba diciendo en el vídeo de las ferias de abril, a veces tú puedes poner aquí un esfuerzo muy grande, una cantidad de dinero muy grande, para que luego todo esto salgase. ¿Qué le vamos a hacer? Ya estamos desmontando para irnos a casa. La siguiente feria que tenemos es la de Gran Ollés. Allí nos veremos. Me hace ilusión la feria de Gran Ollés. Porque la feria de Gran Ollés no he estado yo, y creo que no se ha hecho, o se hizo el año pasado, pero no hemos montado desde el 2019. Porque en el 2019 montamos por última vez, en el 2020 pasó lo que pasó en el mundo, y en el 2020 no se hizo, en el 2021 no se hizo tampoco, creo, pero no fuimos. O sea, no sé si se hizo, pero no fuimos. Hacerse creo que no se hizo. En el 2022, el año pasado coincidió con esta feria, y este año no ha coincidido, así que vamos a ir. Así que este año, después de cuatro años casi, o cuatro años sin ir a la feria de Gran Ollés, este año iremos a Gran Ollés. Así que haremos un reportaje, que ya tenía ganas de hacer el reportaje de Gran Ollés, que todavía no lo he hecho. Nos vemos en Gran Ollés, luego Moncada, y tenemos unas cuantas ferias más. Gracias por ver hasta aquí. Suscríbete si te ha gustado, dale like. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente feria. Chao. Y no te vayas todavía. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario y un like. Nos vemos en la próxima feria. Hasta pronto.